Rodar entre nubes, cada vez más lejos Estelas de luz, apenas un reflejo El tiempo que gira, más hacia de mi cuerpo El suelo no alcanza, este es el momento Fuelo como el viento, busco, creo, siento Que no hay nada que nos pueda detener Decididos hay un nuevo amanecer Fuelo como el viento, busco, creo, siento Vamos a romper la ley de gravedad del destino Desafiar la realidad Fuelo como el viento, busco, creo, siento Fuelo como el viento, busco, creo, siento Que no hay nada que nos pueda detener Decididos hay un nuevo amanecer Fuelo como el viento, busco, creo, siento Vamos a romper la ley de gravedad del destino Desafiar la realidad Fuelo como el viento, busco, creo, siento 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 Vamos a romper la ley de gravedad del destino Desafiar la realidad Desafiar la realidad Fuelo como el viento, busco, creo, siento